La cumbia de la sandía Suena los amores Suena la guachalaca Allá Que temazo, que temazo para mi valedor El amne Echale sabor La cumbia de la sandía Suena la cordión, suena la cordión Allá Para el yo, y su mami Y tuco veinticinco En mi, Juanito Allá Sabroso Dicen La cumbia, la cumbia Orales Portia Chica yampao Tienes de como me toca Chubis, loquís, micáme La pedería Madicha El Splash Calzón de Sachimilco Suena la cordión Salmigal, calcocano, bingo 20 de diciembre Un tarpo Todo gratis Solo lleven a sus hermanos Allá Suena el acordeón Suena el acordeón Suena el piano, suena el piano Es el piano para el placita La señora Anita Hasta el cielo Mancha Activos Labroso Suena el acordeón Salud para la Morris Para la Morris El Eri Con a la banda de antaño Y el Eri En su cumpleaños Suena el acordeón Con a la 30 San Rafa Como dice Dice para Martín Elizalde El Natal El Veras Y el Tavo Como dice Para el Rabias El Sonso El Coco El Meco El Maico El Huevo El Rules Rodina Bautiza Para los Locos ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Vince Pedro Pérez La Contra Échale patrón Échale patrón Allá Con amor y receto Para el Padre y Maestro Vince Pedro Pérez El Matos La Pequena Emily Allá Tenemos saludos Para Crazy 1 a 13 Crece de Gutio Para el Tobi Para el Tobi Para el Tobi Para Edgar y Adrián San Rafael Juacalco Ahí está mi niño el loco Es el loco La brasa en la cordial Así sí baila la señora Solo para mis chavos Cary Mis o gordos Tripa, falzón, por siempre y para siempre Como dice Solo para el sonido Super tigre Es el moroco Ahí está Para Katy de Xochimilco ¡Vámonos! ¡Echale sabor! El chavo de la presi Alejandro Díaz Toda la mano del peñón de los baños Gustavo Unirán el Rosario ¡Allá! El Anaxis El Charly Alejandro Díaz Y su esposa La abuelita La señora Carte El Peter Alán el Margarito El Piso El Tortas ¡Allá! Pedro Pé La Compa ¡Qué bonita canción! Para César Y mi compa el Torito Allí en Santa Isabel y Zaza ¡Allá! Por Roquilla Vaca Perlumbo Santa Bárbara El Stil Yadita La gente de la Pueblería Del Barrio Colonia Montezuma El Perdido Plata Manuel Yonanda Luis Barrio Pobre ¡Allá! Para Pabloski Caltenco ¡Allá! ¡Allá! Saludos de Chay Para el Carnal Pambam ¡Vámonos! ¡Allá! Ahí va para una señora Vicky Para Rodrigo ¡Allá! ¿Cómo dice? En la tole El Llanas El Chepito El Tato El Izante Dona la 30 San Rafa Vicks Pedro Pé La Compa ¡Oye mi bajo! ¡Oye mi bajo! ¡Vaya con sabor! ¡A la banda del 30! ¡Puro San Rafa! ¡Allá! ¿Cómo dice? ¡Ahí va para el Gobi Conga! Para Lorita Lola Elvian Rosita Paco Aris Medina La gente de la papelería Marisa El Strat Calpongo ¡Vámonos! ¿Cómo dice? ¡Vámonos! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Pinocho, tiernos del barrio Chemo, Baira, unidad de Rosario, ¡Hola! Esta noche a ver se gana su cumpleaños, la señora Carmen, Amor, familia Romero, el gano de los baños. ¿Quién le hace su pieza, la señora Cien? La Cumbra, la Cumbra, ¿eh? ¿Cómo dice? Para Chucho y Susa Ana. Susa, Daniel, a Miguel y a Chucho. Toda la familia Cabrera, a Filia Romero y Paquita, la del barrio. ¡Allá! Para Ricardo y Sergio Rodríguez, de parte del Moroco. ¡Allá! ¡Sabroso! La Cumbia es mía. Es mi caliente. ¡Allá! ¿Cómo dice? ¡Allá! Amarilla, Alex y Érica. ¡Vatos de Bea! ¡Chamacos de Sazonar! ¿Cómo dice? ¡Ah! ¿Cómo dice? Se va la cumbia Se va la cumbia Dice para mi bebé Luz Abby Abby 507 San Juan de Aragón Se va la cumbia Para el Abby La cumbia La cumbia